El poema que escogí para el atentado poético Venezuela 2018 pertenece al libro Casa de Viaje de Diza Tremarias y se titula Ebro. Abre las piernas y rompe las aguas. De un intenso dolor surge en los ojos espantando los gritos. Emerges líquida y absorta. Aún recuerdas que fuiste orilla abordeando su rostro. La celebración de una lengua cantando las piedras. El frío cuerpo de la Virgen, su pequeña muerte de marfil. Ya no es un cántaro lo que te contiene. Llorar es devolverle el agua al río. Ahora las copas de sus árboles son el refugio de tiroteos. Nocturna alcanzas el cristal del fondo y te dispersas hasta que pase la guardia. Del otro lado de la línea ha quedado tu nombre. Procura olvidarlo.